¡Bienvenida a Kimmiché! ¡Ella fue esta en casa! ¡Sí! ¡Y para ella quizás fui yo! Me salvo corriendo Para darme tus besos Me está matando el silencio ¡Oh, oh, oh, oh! Me salvo corriendo Para darme tus besos Yo soy así, yo tu cuerpo Me está matando el silencio ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo me la paso de aquí y acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va a pasar de aquí y acá? Yo me la paso de aquí y acá Que por tus labios ya no vuelvo más Y me dice que no me desea más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que baila que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va?